Chocolate cake, era el pendejo weón, chocolate cake, chocolate cake, me meto por la roja tu chocolate cake, anda a acostarte pendejo weón, anda a acostarte, chocolate cake weón, que esa mierda weón, como weón pagándole la voz a este cabro culiao para que sea un cagal de youtube. Chocolate cake weón, dejo culiao, weón, que no me lo puedo creer, chocolate cake.